El entrenador tiene la opción, escucha su voz interior Puedo el combate largo ser, aquel que gane y obtendrá lo que él quiera Este sueño es para siempre, este nunca morirá Mejores retos cada vez existirán El viaje juntos nos mantiene, seguiremos tú y yo En el mundo no habrá uno mejor Al cumplir vamos ya este sueño Pokémon